Hola, buenos días. Les saluda América. Espero estén bien. A mí me toca hablar de alcanzar nuestro círculo de influencia. Y en Hechos 1, 8, la palabra de Dios dice, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es uno de los mandamientos que nosotros llamamos como la gran comisión, de hecho, en que nosotros debemos de ser testigos para los que nos rodean, para las personas que están alrededor nuestro. Ser de influencia, pero no mala influencia, sino buena influencia. Enseñarles que Dios es bueno, que es poderoso, que es invencible y que Él está a favor de aquellos que le amamos, que le tememos y que siempre, siempre, Él tiene cuidado de nosotros, que somos sus hijos. Y al final de cuentas, eso de ser testigos es lo que va a hacer que ellos sean atraídos a Dios, que vean en nosotros un cambio, que sea de verdad radical, interno, porque de hecho Dios empieza trabajando de adentro hacia afuera en nuestras vidas. Y nuestras amistades, nuestros familiares cercanos y aún los lejanos, ¿verdad? Van a ir viendo y debieran de ver una diferencia que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Y eso es a lo que se refiere aquí, que nosotros recibiremos poder, seremos investidos por el poder que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, de ser cambiados, de ser transformados, de ser empoderados, ¿no? Para ser de verdad de influencia para otras personas. Me gustaría dejarlos con una oración. Padre, bendecimos tu nombre, sabemos que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres justo. Gracias por tu fidelidad y por tus promesas que son sí y son amén en Cristo Jesús. Te ruego, bendito Dios, que nos enseñes y más bien que nos lleves a realmente cumplir al pie de la letra lo que tú dices en esta, tu palabra, Señor, en Hechos 1, 8. Que seamos investidos del Espíritu Santo y que nosotros seamos y podamos ser testigos para nuestro círculo cercano, Señor, para los que están alrededor nuestros, que nos ven, que sepan que servimos al único Dios verdadero, que sepan y tengan muy claro y muy presente que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios cercano, que tú nos amas con un amor eterno, con un amor constante, con un amor que no falla. Enséñanos, bendito Dios, y que las personas que estén alrededor nuestro puedan verte claramente, que nosotros seamos como un espejo, bendito Padre, que refleje perfectamente al Dios perfecto. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo bendigo a todos y cada uno de los que ven este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen buen día.